amigos 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 miren aquí están los últimos tres centenarios que tenemos amigos o si quieren uno si ocupan uno para navidad déjense caer porque son los últimos tres que hay amigos no hay más así que si después vienen y quieren comprar uno no quiero que se estén quejando ok solamente hay tres así que si quieren uno vengan hoy por él aquí están amigos centenarios de 22 kilates amigos originales directos desde méxico me acaban de llegar hoy amigos chequen los 22 kilates centenario original directo desde méxico amigos miren si quieren tener un pedacito de méxico colgados en el pecho pues aquí están amigos tres mil doscientos salen tres mil doscientos cada uno hola amigos miren tenemos esta cadena es la última que me queda de estas cubanas sólida con el broche de cajita oro italiano 14 kilates pesa 52 gramos y cuesta 3100 amigos es la última cadena amigos así que si les interesa vengan por ella porque ya no va a haber más amigos es de 5 milímetros de ancho y mide 26 de largo hola amigos miren nomás les quería enseñar que tenemos estos semanarios son las pulseras de 7 7 un set de 7 pulseras se llama semanarios tenemos varios muchos estilos miren tenemos este que es como de corazoncitos son siete pulseras amigos este les sale dos mil seiscientos noventa y nueve tenemos este otro que tiene diamantado son siete pulseras igual sale a dos mil ochocientos dos mil ochocientos cerrados les sale este amigos este de aquí miren está chiquito es como para una niña o una mujer con la mano delgadita pero es sólido amigos está pesado es macizo dos mil setecientos le sale tenemos este otro de aquí miren este se ha vendido mucho es el estilo versace el versace que le gusta mucho a la gente miren este el versace le salen tres mil trescientos las siete pulseras amigos tenemos este otro miren que es de tres colores este les viene saliendo mil cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos veintinueve amigos tenemos muchos diseños tenemos muchos diseños tenemos hasta también para niños tienen chiquitas niñas miren oro macizo oro sólido tenemos de muchos tamaños si les interesa algunos mándenme un mensaje o vengan aquí a la tienda amigos los podemos atender con gusto ok amigos miren chequen aquí tenemos estas esclavas de rolex que me llegaron hoy miren chequenlas oro italiano de buena calidad si alguien quiere una aquí están aquí las tenemos chequenlas chequen amigos miren también nos llegaron estas esclavas de franco estaban pidiéndome mucha gente miren al fin las pude conseguir tenemos de todas las medidas de todos los tamaños si les interesa mándenme un mensaje aquí aquí las tenemos miren tenemos de oro de 10 y de oro de 14 quilates así que si les interesa mándenme un mensaje o vengan aquí a la tienda en persona porque estas esclavas se van a acabar muy pronto amigos miren llegaron estas esclavas torsales son de oro de 14 si alguien quiere una aquí las tenemos miren amigos chequen nos llegaron estas esclavas nuevas todas son de oro sólido 14 quilates hola amigos hola amigos como están banda aquí tenemos miren cadenas sólidas de oro italiano 14 quilates la calidad se ve amigos así que si les interesa algo así si quieren una cadena que les dure para toda la vida que no se les vaya a estar aplastando ni rompiendo ni rompiendo aquí tenemos las cadenas buenas amigos las cadenas sólidas amigos chequen las si alguien quiere una caigan en la tienda les hacemos un súper descuento si pagan en efectivo amigos si traen efectivo les hacemos un súper descuento amigos vengan a checar a la tienda y no se van a arrepentir recuerden que estamos localizados adentro del como una vali indoor suami espacio de 14 amigos los esperamos hola amigos miren chequen esta cadena que llegó hoy es una cadena figaro o milano como la conozcan con un dije de san judas diseño nuevo amigos miren oro italiano 14 quilates garantizado si les interesa mándenme un mensaje y les mandamos el precio bueno no les vamos a decir el precio aquí para que si les interesa nomás me manden un mensaje para que se las envía a su caso que esta cadena con esta medalla le sale en 2299 amigos 2299 con envío gratis si les interesa aquí está hola amigos miren chequen esta cadenita que nos llegó cadena cubana con diamantado con esta virgencita de guadalupe con la bandera tricolor oro italiano garantizado si les interesa mándenme un mensaje y les mandamos el precio y toda la información amigos gracias ¿y el nombre de tu compañía? es A&O Jewelers A O L Miren amigos miren así quedó el diseño para el amigo que cargó este medallón con la letra SB miren orden especial trabajo caladito amigos caladito el que se le antoje algún diseño así el que quiera hacer alguno así ya sea algo parecido o diferente aquí se lo podemos fabricar amigos trabajo profesional chequenlo amigos miren nomás les quería enseñar estos nombres que hicimos acuérdense que tenemos este especial 139 por cualquier nombre cualquier nombre que deseen hacer 139 dólares de oro de 14 kilates amigos si les interesa alguno miren aquí está la información del negocio me pueden mandar un mensaje por instagram para que les contestemos de inmediato también acuérdense que el precio incluye el envío gratis amigos envío gratis a donde quiera que estén en los estados unidos o puerto rico amigos acuérdense que estamos haciendo estos nombres a 139 dólares cualquier nombre que quieran ordenar es oro de 14 kilates 139 dólares por el nombre amigos ok si compran la cadena le hacemos un descuento en la cadena también el nombre solo le sale 139 dólares y es oro de 14 kilates esta es la última semana para ordenar un hombre para navidad amigos así que no se pierdan de este especial vengan a la tienda o mandarnos un mensaje en instagram y los podemos atender gracias chiquen amigos chiquen ya llegó la navidad si ocupan algún regalito vengan a la tienda aquí los podemos ayudar con gusto amigos estamos listos tenemos todo tipo de regalos tenemos joyería de oro 14 kilates garantizado si quieren algo mándenos un mensaje o vengan a la tienda hola amigos hola amigos uh how are you guys uh a lot of people have been messaging me about the wedding bands or wedding rings or engagement rings his and hers so we're gonna show you some prices so you guys can um see what kind of stuff we have here so for example this one right here is his and hers and this one is 14 carat and this one is 479 479 this one is a three piece three piece set his and hers this one is also 14 carat and is 509 509 let's see this one this one is his and hers his and hers 14 carat this one is 459 so they're gonna be around there guys like um 350 to 499 500 the biggest ones right here look like this one's the biggest biggest ones you're gonna be looking at 1489 guys 14 carat but these rings are super solid super heavy chequen amigos me llegaron estos nuevos rosarios esta es la información del negocio si quieren una pregunta mándenos un mensaje a la página de instagram allá aparece este mero arriba estos son rosarios de oro oro italiano 14 quilates garantizado chequen los precios amigos el primero le sale 2249 que es este miren está hermoso el segundo le sale 1529 es de oro tres colores garantizado 14 quilates amigos el tercero le sale 1159 1159 ese es todo amarillo 14 quilates también que hay que estar los 30 esperen amigo este último le sale en 979 también 14 quilates amigos miren esta es la aplicación de acima para todas las personas que me están preguntando que cómo se aplica que cómo trabaja cualquier pregunta que tengan miren escaneen esta aplicación ábranla y ahí esa es toda la información que ocupan para aplicar ok básicamente no más ocupan tener su id y tener una cuenta de banco chéquenla y recuerden amigos que también aceptan el número de itin amigos aceptan el número de itin aceptan pasaporte y aceptan matrícula ok chéquenla hola amigos miren aquí tenemos más aros para centenario todos son de oro de 14 quilates si les interesa alguno manda mi mensaje aquí está la información del negocio para que les contestemos más rápido manda mi mensaje en la página de instagram ok ahí está arriba gracias amigos nos estamos otra vez aquí en el pomona valley indoor suami en la joyería espacio de 14 si tiene alguna pregunta contáctenos en la página de instagram ahí está arriba por favor ahí en esa página de instagram les contestamos rápido amigos ok aquí tenemos aros para centenario amigos aros para centenario todos son de oro de 14 quilates estos dos de aquí este y este son diamantes amigos los demás son diamantes sintéticos todos son de 14 si les interesa alguno mandenle mensaje amigos buenos días miren estamos aquí otra vez en el suami espacio de 14 dentro del pomona valley indoor suami espacio de 14 esta es la información del negocio si tienen alguna pregunta contáctenos en la página de instagram por favor para que les contestemos más rápido que estas son todas cadenas de oro 14 kilates y oro 10 kilates oro italiano todo es sólido amigos ok si quieren una cadena sólida torsal sólido vengan a visitarnos amigos 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 chequen esta es la información del negocio si tienen alguna pregunta mandenme un mensaje en la página de instagram por favor este son cadenas monaco son las únicas que quedan amigos solamente quedan cuatro ok del bonche que les enseñe hace unos días ahora solamente tenemos cuatro cadenas amigos tenemos una de 24 cuesta ahí está el precio amigos tenemos otra de 22 cuesta ahí está el precio amigos tenemos esta de 20 ahí está el precio y tenemos esta que es de 18 y ahí está el precio amigos solamente quedan cuatro si les interesa mándenme un mensaje gracias hola amigos miren nos acaban de llegar estas arracadas de forma de triángulo y estas arracadas redondas las dos son de oro 14 kilates italiano la que quieran de estas dos les sale en 300 359 amigos 359 nos acaban de llegar estas hoy el que las quiera que me mande un mensaje tengo varias de cada una y aquí hay más miren estas todas son nuevas todas me acaban de llegar hoy si quieren alguna arracada algún aretito vengan a visitarnos buenos días buenos días bueno amigos nos acaban de llegar estos aretes si les interesa alguno aquí los tenemos amigos todos son de oro de 14 kilates solamente estas letras grandes son de 10 kilates todos los demás son 14 chequen amigos aquí hay más aretes nos llegaron hoy están buenos así como para un regalito para navidad para la novia para la esposa para la nieta chequen amigos miren estas son arracaditas chiquitas estas son bien populares así que si quieren una aquí las tenemos miren todos estos son diseños nuevos llegaron hoy todos son de oro de 14 kilates garantizado ahora Gracias por ver el video.